Buenos días, para Radamel, Juan Carlos Agüero de Fox Deportes. ¿Siente que por lo hecho en los últimos años se ha convertido en un embajador del fútbol latinoamericano en Europa? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias a Dios he podido tener muy buenas temporadas en estos últimos años y me da alegría que el pueblo latino se identifique mucho conmigo.